Un nuevo video y bienvenidos a mi canal, bueno, estamos jugando Homer Dash Mundos Como lo quieran llamar, bueno, yo lo llamo Mundos En realidad es World, pero vamos a abrir Bueno, ahorita, ay, bueno, yo abrí, ya abrí el cofre ese A ver, nos toca esto, nos toca, oh my god Y vamos a pasar el primer nivel, el primero Pailoat, Pailoat, ok Vamos, vamos Concentración total Ah, por cierto, cada día O sea, si quieren la segunda parte O sea, hoy voy a pasar Dos niveles Y si quieren la segunda parte Donde pasan los otros dos Pues denle like ¡Lol! 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 ¡Casi! Bueno, si quieren, pues denle Cinco likes, cinco likes porque Bueno, ya tengo doscientos, o sea, más que Eh, cinco likes Algunas veces no llegamos Ajá, ok Hoy va a ser un reto, más que no quise Porque no venía ningún amigo Bueno, ya, llámelo, llámelo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chú! X Bueno, agarro un colorcín No sé cuándo te dan No, anuncio No, cállate Ahí está, ahí está Ay, pura publicidad, ¿en serio? Bueno, vamos a pasar Este es el último El último ¡Lol! Bueno, vamos Vamos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, primero, please! Yo antes no tenía más que lo borré Porque, no sé Porque yo ya lo había pasado todo Y ya Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse a este canal Y no olviden activar la campanita Para que reciban todas mis notific... Notificaciones Miren un limonito ¿Ya lo vieron? Ah, bueno Mi nombre, ¿ok? Naranja Naranja Loca Pro Porque yo ya lo he pasado todo Bueno, espero que les haya gustado Que entre con este mono ¡Adiós!